Hola 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 muy buenas tardes bienvenidos mis amigos al canal si te gusta el mundo de la aviación y la meteorología este es el espacio indicado para ti pues bien como lo puedes ver en el título del vídeo un nuevo frente frío estará llegando al territorio cubano aquí lo tienen en el mapa emitido por el centro nacional de huracanes esta sería la posición del centro del frente frío avanzando sobre el Golfo de México para las próximas 24 horas o sea aquí estaría el día de mañana en la tarde y si nos fijamos para las próximas 72 horas ya se encontraría avanzando por todo el territorio del centro de la Florida y avanzando en dirección al occidente de Cuba para las próximas 72 horas el sistema frontal ya se encontraría sobre el centro del territorio nacional cubano esa es la previsión que hay hasta este momento la llegada para aproximadamente las primeras horas del primero del día 30 de noviembre estaremos teniendo este sistema frontal cerca de las primeras horas de la mañana del día 30 estaría llegando al territorio central de Cuba ahora bien la gran incógnita es que viene por detrás van a descender las temperaturas no se va a sentir ningún cambio de tiempo bueno este tipo de sistemas frontales es del tipo de los que yo le llamo que es un sistema frontal que no va a causar tanto contraste con esto que les digo que la temperatura máxima y la temperatura mínima no van a tener mucha diferencia entre sí con esto que les quiero decir para codificarles un poco más la información que este sistema frontal no va a ser de un descenso tan marcado en las mínimas pero sí va a tener un refrescamiento muy notable en las máximas eso lo vamos a notar sobre todo para el occidente y para el centro de Cuba ahora bien para las penínsulas de la Florida sí va a haber un enfriamiento un poco más marcado de las temperaturas como lo vamos a ver en el vídeo si aún no estás suscrito por favor suscríbete y activa las notificaciones así no te vas a perder ninguna novedad del tiempo comparte este vídeo con muchas otras personas y coméntame desde dónde es que me estás viendo bien vamos a ver el mapa y aquí les quiero enseñar esto es una panorámica del tiempo esto es del centro de predicción del clima de los Estados Unidos aquí tendríamos el sistema frontal para las próximas 24 horas como les decía ya avanzando y próximo a salir hacia el Golfo de México para las próximas 48 horas ya internado sobre el Golfo de México y vean cómo el sistema comienza y continúa su avance sobre el sur de la Florida aquí se establece un frente frío secundario y continúa el sistema avanzando ahora bien ¿qué les quiero marcar? les quiero marcar que esta es la posición de la isoterma cero la isoterma cero la cual corresponde al índice de congelación el índice de congelación significa que las temperaturas que se van a estar registrando de aquí hacia arriba van a ser inferiores a los cero grados vean temperaturas acá en Fahrenheit de 28 aproximadamente 28 Fahrenheit los cuales corresponden a valores de menos 2 menos 3 grados Fahrenheit y vean las temperaturas que se están pronosticando para la Florida aproximadamente de 61 62 grados en la zona de Miami pero incluso inferiores de 47 grados hacia el área de Orlando y si nos fijamos 46 grados incluso hacia la bahía de Tampa esto sería para el día 5 o sea para el 2 de diciembre para el día 5 de ahora en adelante o sea que estaría correspondiendo para aproximadamente el día 2 de diciembre con esto ¿qué les quiero decir? que acá en la Florida el refrescamiento si va a ser mayor y vean como los valores se mantienen oscilando entre los 60 grados esto sería al amanecer del día 3 y las temperaturas se mantienen oscilando entre los 73, 75, 72 grados lo cual es un ambiente bastante refrescante y son temperaturas bastante bastante agradables con tendencia a frías durante la jornada diurna estamos hablando entonces del día 4 de diciembre ahora bien ¿qué hay para Cuba? y acá quiero entonces ver este pequeño mapa de las anomalías el pequeño mapa de las anomalías significa donde van a haber valores por debajo de la media habitual entonces nos fijamos que efectivamente si van a haber valores por debajo de la media habitual y esto se corresponde a ese refrescamiento en las temperaturas que les estaba mencionando vean para el día 3 y a medida que avanza el frente frío que va avanzando el frente frío estas condiciones de un refrescamiento más marcado en las temperaturas se van a ir imponiendo sobre todo en el occidente del país y en menor medida en el centro pero igualmente se va a sentir un refrescamiento en las temperaturas si nos vamos entonces a los valores ya como tal de las temperaturas vean para el próximo 3 de diciembre esto correspondería a la noche del 2 de diciembre aproximadamente a las 7 de la noche del día 2 de diciembre vean que los valores van a estar aproximadamente sobre los 21 grados en la zona del centro del país y aproximadamente de unos 22 grados en el occidente pero si avanzamos un poco más vemos que las temperaturas en la madrugada comienzan a descender un poquito más y se ubican entre los 18 y 19 grados ahora bien estos modelos tienden a ser un poco conservadores con el tema de la temperatura por lo tanto se pudieran registrar valores un poco inferiores y si nos fijamos ya para el horario del amanecer vean los valores en la florida como les decía que si van a ser mucho más fríos que en la zona del occidente y el centro de cuba y en el occidente y centro de cuba para el día 3 estaríamos teniendo valores que estarán oscilando entre los 19 y los 21 grados ahora bien si nos vamos entonces al horario ya durante el día vean que las temperaturas estarán oscilando aproximadamente entre los 23 y los 25 grados de temperatura lo cual significa que las condiciones durante el día van a ser bastante frescas con tendencia a un poco de frío y esto es en dependencia de qué esto es en dependencia de la velocidad del viento que podamos tener recuerden que a mayor velocidad del viento la sensación térmica del frío pues va a aumentar y vamos a sentir un poco más de frío para el día 4 cerca de la madrugada nuevamente valores de 55 grados acá en la florida esto viene siendo unos 12 grados aproximadamente y unos 69 en el resto de cuba esto es aproximadamente unos 20 grados de temperatura avanzamos en el tiempo y vean las temperaturas acá en la región occidental ya para la madrugada del amanecer del día 4 serán aproximadamente de unos 18 grados de temperatura eso es lo que vamos a tener acá y a medida que aumentamos y que vamos avanzando en el día vean que el contraste de temperaturas no es tanto estamos hablando de unos 80 grados lo cual son unos 26 grados un poco inferiores en la zona central de cuba y a esto era a lo que me refería con que no va a ser un frente frío de un contraste tan marcado entre la máxima y la mínima vean como la máxima y la mínima se quedan con muy pocos grados de diferencia por lo tanto este es un sistema frontal con el cual se va a sentir mucho más el refrescamiento de las temperaturas durante la jornada del día va a refrescar en la noche y estoy hablando del occidente y el centro de cuba en la florida si vamos a tener frío asociado a este sistema frontal y si vamos entonces a las temperaturas vamos a ver con el modelo europeo que está dando el modelo europeo vean el día 30 está dando valores de 23 grados aproximadamente a las 12 de la madrugada si nos vamos al amanecer donde supuestamente es el pico de temperatura vean los valores 23 grados nuevamente el día 7 nuevamente 23 grados y vean las temperaturas en Miami muy inferiores y en el área de la Florida entonces vamos a ver que sucede ya que hay muchos factores que están involucrados con respecto a esto ya está involucrado pues el tema de los vientos está involucrado el tema de la nubosidad y hay muchos factores que están involucrados pero si vamos a tener un refrescamiento en las condiciones de temperatura vean por ejemplo el lunes 2 a las 5 de la tarde temperaturas muy agradables de 22 grados celsius en La Habana cerca de las 12 del día 25 grados de temperatura para el próximo domingo lo cual son temperaturas muy agradables para las máximas y para el sábado por ejemplo 26 grados lo cual corresponde con las temperaturas agradables máximas que vamos a tener entonces este va a ser un frente frío no tanto de mínimas sino de un refrescamiento en las máximas así que como siempre esta es la previsión frente frío llegando al occidente de Cuba avanzando hacia el centro y se va a sentir un refrescamiento mucho mayor en las temperaturas máximas pero si vamos a tener un frente frío llegando al occidente y al centro de Cuba y no como en otras publicaciones se ha dicho de que no va a haber ninguna afectación de ningún sistema frontal si vamos a tener un sistema frontal que va a estar llegando y se van a estar refrescando las temperaturas máximas mayoritariamente así que este es el pronóstico del tiempo vamos a estar con muchas más previsiones con respecto a qué es lo que va a estar pasando y qué temperaturas pudiéramos estar esperando con mucha más precisión si te ha gustado el video por favor regálame un me gusta bien fuerte que yo lo vea compártelo con muchas personas suscríbete si no estás suscrito y activa las notificaciones y yo como siempre me despido hasta el próximo video soy Víctor el aviador chau chau chau